para servirle a los demás. Yo soy un hombre, yo tengo dos fundamentos ideológicos. De un lado yo soy cristiano, yo soy cristiano, y de otro lado yo soy de izquierda. Esas ambas fuerzas me hacen a mí un hombre humilde y sencillo, que no soy vanidoso, no soy un hombre que va a venir aquí a enamorar a esa muchachita, no soy hombre de eso, no soy hombre de eso. Soy un hombre dedicado a mi carrera y a mi proyecto y a mis ideas. Entonces, yo no me vuelvo loco. Es verdad, el estudio de Telemicro, que es el mejor estudio del país, el señor Juan Ramón Gómez Díaz ha hecho todo lo que un empresario soñador ha querido en ese cuarto piso, donde hacemos Sábado Estralinario. Es verdad que es bonito, impresionante, que es televisión, pero a mí esas son cosas que me satisfacen, sí, pero no lo tomo para agredir, ni para importantizarme. Yo soy un hombre humilde, me gusta hacerlo. Y he construido mi carrera con humildad. Hombre feo, no tengo dinero, pero tengo algo importante, que es que yo soy un hombre bueno. Yo soñé ser un hombre bueno, y soy un hombre bueno. Yo soy un ciudadano decente. O sea, podemos decir que... O sea, que yo no me vuelvo loco. Hay gente que se vuelve loca. Sí, sí. Hay gente que tiene una buena jipeta, o tiene un par de pesos en el banco, y no se vuelve loco. Yo no, yo soy un infeliz. Y me gusta hacerlo. Pero usted tiene algo importante. Sí. Muy importante, que a lo mejor el que tiene la buena jipeta... Yo tengo también mi jipeta y mi cuarto. Yo tengo un tipo de power. Yo tengo power. Sí, no. No, tengo power. Dámelo un clasero de arriba a abajo. No, yo tengo power. Eso asesorado. Tengo 50 años, mira cómo me veo. Asesorado. ¿Eh? De Alem Macías. Alem Macías. ¿Y me veo bien con 50? Bien. ¿Te veo bien con 50? Sí. ¿No me veo bien? Excelente. ¿Yo tú y yo tomo caco con caco? No, no, no. ¿Le bajo algo? Pero no, déjame yo pararme, porque Pila Azulis también me asesora. Mira, un poquito más alto, Michael, te hacías más pequeño. Pero yo me veo bien. Excelente. Admite que me veo bien. No, excelente. Y mira que yo me bañé esta mañana. Déjame decirte que en Sábado Extraordinario, en Sábado Extraordinario... Y tengo mis pelos nuevos, mira. Mira, yo estaba ya casi calvo y me hice injerto. ¿El injerto fue por asesoría de la imagen del canal o por el complejo de Michael Miguel? No, complejo no, sino que como esa cámara, esa Jimmy me pasaba la cabeza. Se me veía toda esa frente así. Entonces, oye, porque yo toda la cosa la pongo como seria. Yo soy medio fome, medio seco. Lo que pasa es que, oye, lo que es la vida. La vida es como loca. Mira esas niñas, mira. Mira qué belleza, mira. Mira qué lindas son. Tienen 18, 17, 20, 21, 19, 25, tal vez llega uno. Es más, ninguno tiene 25. No, no llegan, compañero. No, no llegan. Sin embargo, la vida es tan extraña, que cuando ese rostro está hermoso, mira qué lindas son. No tienen experiencia. Oye, qué cosa. Oye, qué vida. La vida sí es difícil. Cuando yo tenía todas mis energías, tenía 25 años, pero no tenía un chel en el bolsillo. Ahora no tengo tantas y tengo 50. ¿Qué tengo que hacer? Arreglarme un chingo esa vaina para poder ganar monochilito. Michael Miguel, a tus 50 has hecho de todo. En el sentido de lo que es los medios de comunicación. Sí, pero no digas de todo. No, no, no. No, no, en el sentido de los medios de comunicación. No, en serio. Mucha gente, mucha gente, a lo mejor creen que ahora que tú comenzaste esto. No. ¿Eh? ¿Para que tú te quedes sentado o no? No, yo creo que tú te sientes más cómodo parado. No, no, como quieras, como tú quieras, como tú quieras. No podemos sentarnos. Ah, pues está bien. Yo sé que estuviste mucho parado en la chapa. Ay, eh. Y no podemos tropearte. Sí, sí. Tengo mucho Michael Miguel. ¿Qué le falta a Michael Miguel? Ya que vemos que un hombre que mentalmente está en paz. Tranquilo. O sea, a lo mejor yo me sorprendo con que un día tú me llames. Roberto, ven los fines de semana a animar a Sábado Extraordinario. Yo me pongo loco. Sí. ¿Y cuánto tú vas a pedir a ganarte? No, no, no. Eso es lo de menos. Ah, ¿tú vas gratis? Sí. ¿Cómo me voy a poner loco? O sea, a mi edad. Pero tú te llaman, por ejemplo, de NBC. NBC. Sí. Mira que tú vas a sustituir a John Lennon. O te llamen de televisión. Tú vas a sustituir a don Francisco. Sí. Y quizá tú digas, no puedo, estoy bien aquí. Sí. ¿Le falta a Michael Miguel algo todavía por realizar? De todo. El que vea el programa mañana, el que vea el programa mañana, mañana es jueves. Jueves. El preámbulo del fin de semana. Invito, invito a San Francisco de Macorís y a las que están, a las jóvenes que están aquí a ver el programa mañana. Mañana voy a dar todo lo mejor de mí. Por algo que no te puedo decir. Mañana voy a dar lo mejor de mí. Mañana me voy a beber loco. Mañana voy a sacar herramientas nuevas. Mañana voy a animar como nunca en mi vida he animado. Mañana, jueves de enero del 2013. Un proyecto nunca se acaba, Roberto. Todos los días hay metas nuevas. Todos los días hay sueños nuevos. Todos los días hay luchas nuevas. Mañana yo me voy a comer esa high definition. Chequeame mañana. Que voy a dar lo mejor de mí. La vida se acaba nada más con la muerte, quizás. Yo, esto es un trabajo de todos los días. Hay que ponerle amor todos los días. Hay que leer todos los días. Hay que buscarle. Yo duro meses a veces trabajando frases. Meses trabajando. Voy a sacar algunas cuantas que tengo ya viejas y las pongo nuevas. Una vez más, una vez más, yo, una vez yo trabajé una frase como nueve meses y la pegué. Decía así. Una vez más, es Michael Miguel Holguín. Sí, sí. Por ejemplo, esta yo duré como tres meses fajado en mi casa ahí. Y yo la escuché en una emisora que se llamaba Hicks 92. Una emisora tropical, su formato es poner muchos Hicks. Ya. Entonces, yo una vez escuché esto, Hicks tras Hicks. O sea, Hicks y otro Hicks. Y yo empecé a trabajar eso. Hicks tras Hicks. 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 O sea, es como un trabajo de lengüita Pero yo trabajé hace tres meses Y la pegué de nuevo Tengo aquí un empresario local Amigo tuyo Tocayo también tuyo, Miguel Reina Sí, sí, sí El propietario del Avejero Ah, ese amigo mío Ay, amigo mío, él Ay, no le de con eso Ay, yo soy enfermo con ese hombre Mira, no iba a pasar llamada Porque los muchachos le cedieron el espacio Para que pudiera hacerle entrevista contigo Y no iba a pasar llamada, pero ese es mi hermano Buenas noches, Miguel Reina Buenas noches Felicitamos a ti por ese rating Que tú tienes esta noche Y de verdad Una persona como esa persona Me robó el show ahorita Como lo de Pachá Lo describió, incluso Él dijo lo que es Pachá Así mismo, él dijo Porque él tiene problemas Porque dice la verdad Ese loco dice la verdad Es un desgraciadito Es un desgraciadito Es que tú tienes Es un desgraciadito Te felicito Te felicito por llevarlo Y el rating que tiene esta noche Ok, gracias Miguel Reina Miguel, muchas gracias Muy amable Gracias por ver el video